Caminaré en presencia del Señor, caminaré en presencia del Señor. Viernes después de Ceniza, del Evangelio según San Mateo capítulo 9 versículo del 14 al 15. En aquel tiempo los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron, ¿Por qué tus discípulos no ayunan, mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús le respondió, ¿Cómo pueden llevar luto los amigos del Esposo mientras Él está con ellos? Pero ya vendrán días en que se les quitará al Esposo y entonces sí ayunarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A través de esta consulta particular sobre el ayuno, se entrevé el simbolismo del Mesías Esposo. Los discípulos de Juan el Bautista continúan todavía aferrados en la vieja mentalidad, centrados en la penitencia y una visión pesimista de la vida. No han descubierto que la fiesta del reinado de Dios ya ha comenzado. Juan no es esposo ni Mesías. Jesús proclama suavemente con imágenes, abrir los ojos de los discípulos del Bautista a la nueva realidad. Al mismo tiempo deja entrever el desenlace trágico. Dice que le quitarán el esposo, como arrebatan al siervo. Los amigos del novio deben sacudirse de la tristeza heredada. Con su buena nueva, para los pobres, Jesús les abre a todos los oprimidos y marginados por la oficialidad religiosa la puerta de la alegría. Y lo hacía sin permiso de la ley ni de la oficialidad del templo. Y para justificar la alegría que debía acompañar a sus seguidores, Jesús daba esta razón. Precisamente por ser pobres y oprimidos, eran los amigos del novio. Jesús alude a los textos del Antiguo Testamento, que habían expresado la promesa de Dios de desposarse con su pueblo. Este desposorio, Él lo estaba realizando, especialmente por su opción por los pobres y marginados. Y con las personas que no tienen lo suficiente para vivir dignamente. El ayuno nos hace más libres. Nos ofrece la ocasión de poder decir no a la sociedad de consumo en que estamos sumergidos. Y continuamente nos invita a más y más gastos para satisfacer necesidades que nos criamos nosotros mismos. Debe ser un ayuno significativo, saberse negar algo a sí mismo en el terreno de la comida, y en otros casos parecidos, como signo de queremos ayunar, sobre todo de egoísmo, de sensualidad, de apetencias, de poder y orgullo. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y desea seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.